La que arda el corazón al sol de mar, que golpeen fuerte las mañanas Deja que los pies se hunden en la tierra, que se empapen de brisa todo el alma Si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra Deja que cambie el corazón por la guitarra, que se escuchen ecos de eternidad Deja que corten los lazos de amargura, que no pierdas ese sabor tan especial Si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra En el pojos de miseria, no hay ladro en la hace en la fortuna Deja que corten los lazos de amargura, que no pierdas ese sabor tan especial Deja que corten los lazos de amargura, que no pierdas ese sabor tan especial Deja que corten los lazos de amargura, que no pierdas ese sabor tan especial Deja que arde el corazón al sol de mar, que golpeen fuerte las mañanas Si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, si hay sed de ser, no se espera en la tierra, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.